Música Algunos han salido de la cárcel, no tienen ropa, no tienen nada y aquí hay cosas que ellos pueden utilizar y no tienen que ir a robar de nuevo, correr a robar porque no tienen un pantalón porque no tienen una chancleta Cuando vivía en la calle me sentía solo, sin riendas, para mí era solo vivir por vivir comer, dormir, hacer daño, sobrevivir, defenderse Uno aprende que es mejor compartir, ayudar, que querer y querer y querer porque luego cuando uno muere, le duele morir No somos personas que han ido a una universidad pero la calle y la vida nos enseñan muchas cosas y no podemos cada día estrellarnos, estrellarnos, estrellarnos a lo mismo Tenemos que superarnos Esa es mi suena con la pandemia Música 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 Música